18.000 médicos menos en 10 años. Las enfermeras demandan que se les reconozcan todas estas funciones. La situación está forzando a muchos a salir de España. Inter sindical Canarias reivindica hoy de forma singular. Quizás de esta manera usted reacciona y sale a manifestar. Este es el mundista, algo que da pena, vergüenza de sanidad. Basta ya, los que nos gobiernan siempre nos humillan. Hoy gritamos basta ya, basta ya, basta ya, basta ya. Víctor Torres nunca le ha puesto solución. Pues don Víctor, usted se ha sido un esquilón. Nuestra gente sufriendo su mala gestión. Cada día la sanidad está aún peor. Casi miro, casi que la se usó en favor. Mientras tanto, a su hija el tipo a quien chufó. Y a Noemi, Santana y a Don Román. Se la suda a la privada y a Osirán. La derecha con el PP y coalición. Ahora adrinan y les parece esto un honor. Ya se olvidan cuando pudieron gobernar. Cuánta mierda dejaron en la sanidad. De la sanidad. Hay más profesionales que están esclavizados. Jornadas que no acaban y no rinden agotado. Es falsa la estabilización que han programado. Amado, vergüenza será un ere, coño, los han engañado Hacia los secuestrados en los hospitales, están abandonados hasta se agonizar Y la lista de espera no para de aumentar, esperando una cita si tú vas a palmar Quéjate, coño, que ya es hora, quéjate, manifiestate y sal a la calle conmigo Sentado así en tu casa, eres tu enemigo Quéjate, coño, que ya es hora, quéjate, manifiestate que hayan ya más inversiones La salud lo primero, di no a estos mamones Buenos días, dígame Buenos días, le llamo del Servicio Canario de Salud Pregunto por María López para darle cita por la operación que tiene pendiente Pues es mi madre, ya no está ni estará porque ha fallecido, estoy harto ya Ahora no me llamen, ya no tiene remedio, ninguno de mis madres, mi madre murió Esperando una cita, cuelgue ya por favor, este rollo me irrita y ando indignado Es así, tres horas en urgencias y DNI, vergüenza lo del mater, no infantil A niños en pasillo por desgracia veo morir, veo morir Ah, y no es culpa tuya, ni tampoco mía Es de quien gobierna en cobardía, y no es culpa tuya, ni tampoco mía El dinero que desaparece, lo gestionan por sus intereses Escondido no recibe agentes sociales Grito Torres con amigos, luego en fiesta gastas tú Si te lo gastas tú Reparte el pastel y no aguanto más El culpable eres tú Grito Torres eres tú Eres tú Trabajando hasta ser anciano Aún así sin respetar no turnirán Los derechos milipendiados Con mil recortes, sueldo sin recumbrar En el olvido están los riesgos laborales, sus frenos sanitarios, sus actos inmorales Y la igualdad de la mujer pa' ellos no vale, doctora o enfermera, un lujo es ser madre Especialista que escasea luz de fere, tomando una tirita mientras su gente se muere Ya está bien, ya está bien Que la sanidad hoy salga mientras todos contemplamos esperando Que se flota y se humilla hoy hacia el trabajador Y son ellos quien sostienen el sistema con dolor Y de paz al sanitario que se exprime sin razón Ellos son un bien preciado, un tesoro humano que da calidad Luchemos por nuestras vidas, por la sanidad Salgamos a nuestras calles y gritemos, juntos se puede lograr Inter Sindical Canarias, siempre aquí va a estar Por la sanidad, tu sanidad, nuestra sanidad Me la sanidad, tu sanidad, nuestra sanidad, la sanidad, la sanidad, la sanidad, la sanidad Gracias.